Por defender mi libertad me quedé solo y tal vez ese sea el premio No será porque hace tiempo aprendí que un lobo es una maravilla pero mucho es una jauría Solo, absolutamente solo, egipciamente solo como Sinué, bíblicamente solo como Job Oficialmente solo como el poder, políticamente solo como el Sogaray Naturalmente solo como Neustan Si Neustan hubiese participado en el éxodo de Moisés Lo habría hecho fracasar porque hubiese estado a favor del faraón Es más, ya ni siquiera estoy prohibido que para un cantor de mi calaña es una vergüenza Solo como Margaret Thatcher en Cochín Solo como Hitler en el once Bueno, solo dentro de lo posible porque nadie puede estar absolutamente solo aunque lo quiera Hasta Ortega necesitó de Gasset Llegamos a la naturaleza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!